Música Darles la bienvenida, en el día de hoy estamos en la comunidad de Guamal haciendo entrega de beneficios por la línea de soberanía desde el proyecto de salud indígena contratado con la EPS Indígena IC directamente con nuestro resguardo Cañabamos Loma Prieta para las 12 comunidades de Zupia Hoy estamos haciendo entrega a 40 beneficiarios los cuales fueron priorizados a través de visitas domiciliarias, diagnósticos, análisis que realizó el profesional Jaime Quintero quien está a cargo de esta línea por este municipio con el apoyo de equipo técnico desde el proyecto, desde el resguardo de Cañabamos también con aprobación y orientación de cada una de las autoridades de las comunidades nuestro consejo de gobierno y gobernadores tenemos una inversión de alrededor de 30 millones de pesos en las diferentes líneas para población vulnerable para quienes hacen el fortalecimiento también de nuestros huertos medicinales quienes fortalecen todo el trabajo de agro, de campo y bueno, para nuestros sabedores ancestrales Son de alguna forma también parte del resultado del traslado de las comunidades de las comunidades por Zupia a la EPS AIC esfuerzo que viene realizando el resguardo indígena la provincia colonial Cañamomo Loma Prieta estas entregas consisten, digamos, en diferentes tipos de ayuda porque también son diversas las necesidades de cada uno de los comuneros como es el caso de alguna comunera, comunero, una familia que encontramos de adultos mayores que su vivienda está compuesta por piso de madera el cual está ligeramente descompuesto y está poniendo en riesgo su integridad física se aporta el piso para que puedan mejorar esta situación alguna comunera también que debido a las fuertes lluvias y constantes lluvias, una falla geológica digamos que se dejó la vivienda inhabitable se recomendó a ella desde la Autoridad de Gestión del Riesgo que la deshabitara entonces la comunera dejó la vivienda y se le aporta parte de los materiales para que inicie la construcción ya que ella se encuentra también realizando un banqueo porque pudo adquirir un terreno elaboramos como una lista de insumos necesarios para fortalecer la producción de alimentos como la actividad avícola con carne de pollo la producción también agrícola vamos a fortalecer los espacios con abonos naturales con inóculos microbianos que ayudarán a que esas plantas también tengan más constantemente alimentos y podamos florecer como comunidades y como resguardo por ende de la organización Cabildo hemos tratado de llevar unos programas interesantes a la comunidad y uno de ellos es algo que nos venía reclamando hace mucho tiempo la comunidad la comunidad decía por qué hacia las comunidades de Río Juicio hay estos servicios y por qué nosotros no los tenemos y bien interesante también aclarar que nosotros hacemos parte en salud en una EPS que es AIC y anteriormente por su pía estábamos con Mayamás Mayamás como tal pues tenía unos servicios pero no diferenciales como hoy se tiene con AIC en ese sentido la comunidad que no fue fácil Jason y comunidad estuvimos más o menos alrededor de unos tres años haciendo este proceso y hoy pues afortunadamente logramos trasladar una gran mayoría de la población hoy todavía nos quedan unos pocos en Mayamás pero que se van a ir sumando paulatinamente de acuerdo como al proceso porque es que uno tiene que tener un tiempo determinado para el traslado sin embargo con los que se han trasladado hoy hemos venido pues trabajando esa parte y entonces ya vemos los primeros resultados resulta que también encontramos muchas personas en condiciones digamos de avanzada edad adultos mayores que digamos no tienen las condiciones suficientes para poder descansar ya en ese último periodo de la vida entonces con base en eso entregamos también unas camas también para niños que estaban en condición de vulnerabilidad incluso encontramos personas durmiendo en el piso entonces había que cubrir esa necesidad más inmediata personas que pudimos identificar en cuya vivienda no había unidad sanitaria o no había vías para la entrega de aguas residuales también intentamos sanear todas estas necesidades desde el proyecto de salud indígena entregando tubería para la entrega de desagües de aguas residuales entregamos las unidades sanitarias algunas viviendas también estaban en riesgo ya que están construidas con materiales orgánicos las personas que las habitan se encontraban en riesgo por la descomposición de las maderas intentamos también solventar estas necesidades con madera natural y algunas con perfiles para que de alguna forma vayamos saliendo todos de estas debilidades que tenemos como resguardos y podamos ir mitigando el riesgo también en esta vigencia pues iniciamos la contratación desde el mes de septiembre con la EPS finalizamos ahorita el 31 de diciembre esperamos que para la vigencia 2023 podamos dar inicio desde el principio de año y allí pues podamos beneficiar otras personas que van a ser diferentes a las que hoy están recibiendo entonces cuando el equipo del proyecto de salud indígena cuando los técnicos agroambientales, los profesionales acuden a sus hogares ellos hacen, levantan la información o el diagnóstico para mirar sus necesidades y de allí estamos priorizando quienes podemos llegar con más urgencia como fue en esta ocasión gracias 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 Gracias.